Y el próximo 23 de junio, los abogados van a celebrar su día. Y con nosotros se encuentra a las 10 y 17 minutos de la mañana en la cabina de éxitos el doctor Rosalino Medina, presidente del Colegio de Abogados del Estado Aragua. Una institución que, bueno, ha sabido manejar y reunir un importante grupo de profesionales del derecho y que, bueno, de primera mano queremos conocer por la larga trayectoria, no solo gremial, sino como especialista en su ámbito, cómo está esta situación o el ejercicio en nuestro país. Quisiéramos hablar de mutaciones legales, quisiéramos hablar de cuál es su criterio del Estado de Derecho, entre otros. Y también de la ética profesional que se debe manejar desde el punto de vista legal y el intrusismo que a veces también ocurre en, yo creo que en todas las profesiones. Bienvenido a esta cita. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Lo primero que tenemos que establecer es que, ¿qué son los colegios de abogados? Los colegios de abogados son un instrumento para la defensa del Estado de Derecho, de la norma. Y el abogado es un personaje, y me perdonan los periodistas, un personaje totalmente distinto a las demás profesiones, donde hay un formalismo. Y un formalismo tiene que ver con, justamente, en la defensa de una causa, en el comportamiento de los tribunales, en el comportamiento en su ética como profesional. Y eso es importantísimo, que nosotros valoremos esa conducta de un profesional del derecho. Y esos son los consejos que, desde hace muchos años, nosotros les estamos dando. Allá en el Colegio de Abogados tenemos un curso que se llama Curso de Iniciación Profesional. Aprendiendo a litigar con los abogados, eso es mensualmente. Es decir, que el abogado que entra al Colegio de Abogados del Estado Aragua, tiene que pasar por ese curso, a los efectos de no seguir cometiendo los desafueros, que en toda profesión existe ese desafuero, pero tratemos de que sea lo menor posible. En todo caso, pues, la institución como Colegio de Abogados, en el mundo, es una institución muy respetada. Yo tengo el honor de compartir con un grupo de abogados ya de cierta trayectoria y los abogados jóvenes para la defensa de nuestra institución y la defensa del Estado de Derecho, como se dijo anteriormente. Bueno, hablamos del deber ser, del rol que ejerce el colegio, pero quisiéramos hablar de la coyuntura venezolana. En todas las profesiones existen fortalezas y debilidades. No en la profesión, en el ejercicio, en cuanto a la ética. En Venezuela, a su criterio, existe ejercicio que ha impulsado mutaciones legales en nuestro país. Bueno, nosotros tenemos ya, por cierto, yo formo parte de una comisión de la Federación de Abogados de Venezuela, que estamos planteando la reforma de la ley de abogados. Y esto pasa por lo siguiente. Cuando uno se gradúa de abogado, uno tiene que pasar, y me perdonan la expresión, una pasantía ante los tribunales para ver si usted está apto para el ejercicio de la profesión de abogado. Así como los médicos. Los médicos pasan primero por una especie de, van a los hospitales, establecen un mecanismo, creo que es de un año. Nosotros, los abogados, dentro de la reforma de la ley de abogados, está eso. Usted se gradúa de abogado, luego tiene que pasar por una comisión nacional, donde se establecen los parámetros para que usted ejerza la profesión. Y pasa justamente por lo que usted acaba de decir, la ética. La ética en las profesiones muchas veces se ha perdido. Y eso tiene que ver también con la masificación de las profesiones. Usted se imagina, nosotros en Aragua, somos 24.000 abogados inscritos en el Colegio de Abogados. Y aquí yo tengo que preguntarle algo. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que está en el papel, y otra es la realidad que se vive en los tribunales y en el ejercicio profesional en nuestro país. A lo que tengo que preguntarle, ¿qué tan torcido está el derecho en Venezuela? Bueno, lo importante es que no está derecho, ¿no? Está torcido. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia. La primera influencia que tenemos es la influencia partidista y política. No desde ahora, desde hace mucho tiempo. Le voy a decir algo que nadie lo conoce. Muy poca gente lo conoce. El 95% de los jueces en Venezuela y aquí en Aragua, el 95% son jueces provisorios. Es decir, que no tienen la titularidad. Y como no tienen la titularidad, están dependiendo de una llamada telefónica, del jefe del partido, del amigo. En fin, no hay la autonomía necesaria para que ese juez empiece a ejercer la magistratura como debe ser. No hay una autonomía. Está dependiendo, no hay autonomía. Pero vamos allá. El problema es el nombramiento de los jueces. ¿Cómo nombramos los jueces aquí en Venezuela? Eso nos lo va a decir en la próxima parte. Estamos conversando con Rosalino Medina, presidente del Colegio de Abogados del Estado Aragua. Y usted puede acompañarnos no solo a través de la señal de éxitos 93.1, sonidos en primera fila, sino también a través de Mundo UR Regiones o nuestro canal en YouTube. Son las 10, 23 minutos de la mañana. Melodías de siempre. Cita éxitos. Con Carla y Kendi. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito. Con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos. Con Janely Méndez. De 12 del mediodía. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos. Con Carla y Kendi. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos. Con Wilmer Raben López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos. Con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de Éxitos. Con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos. Todos los sábados y domingos. Todos los sábados y domingos. De 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menúes de siempre. 10, 27 minutos de la mañana. Continuamos con más de esta cita de Éxitos. Con nuestro invitado de este primer bloque. El doctor Rosalino Medina. Presidente del Colegio de Abogados en el Estado Aragua. Habíamos dejado una interrogante. Importantísima. Importantísima. Bueno, estamos hablando de la forma y manera en que se nombran los jueces. Los jueces son provisorios. ¿Qué significa un juez provisorio? Que una llamada telefónica lo puede destituir. En cambio, un juez que es nombrado por concurso, por credenciales y por un examen de su capacidad jurídica. Ese juez es permanente, es titular. Es decir, para usted destituir a un juez titular hay un procedimiento jurídico que antes no existía. Pero resulta que ahora no. ¿Por qué? ¿Cómo van a destituir a un juez provisorio? Simplemente con una llamada telefónica. ¿Y cómo son seleccionados ahora? Bueno, a dedo. Entonces, lo que yo estaba planteando es que es necesario que se reformen las normas. Porque las normas están allí. Fíjese, ahorita, y voy a cambiar el tercio. Ahorita nos llamaron de la sala civil del TCJ. A varios presidentes del Colegio de Abogados. Dentro de eso tuve el honor que me llamaran a mí. Para la reforma del Código Orgánico, del Código Procesal Civil. ¿Me entiendes? Que es un código, que es una ley, que no permite que el proceso camine, que el proceso ande, que el proceso no se tarde. Hay juicios que tardan 3, 4, 5, 6, 10 años. ¿Es posible eso en esta Venezuela de hoy en día? ¿O en este mundo? ¿Es posible eso? Entonces, es necesario reformar eso. Posible es posible porque se da lo único que no es necesario. Pero hay que tomar conciencia. Así es. Hay que tomar conciencia. Y tomar las medidas para resarcir. Y tomar las medidas. El problema es que no hay interés para eso. Y aquí va la palabra que todo el mundo, vamos a decir, coloquialmente habla de Estado de Derecho. Hay personas que no saben cuál es la definición de Estado de Derecho. Hay quienes creen que no existe Estado de Derecho en Venezuela. Pero yo quiero que el especialista nos cuente un poquito más sobre lo que es. El Estado de Derecho está en la Constitución, está en la norma, está en la... Sí, existe. Todo eso está ahí escrito. Y ahí, no sé si fue el doctor Arturo Huelo Alpietre, no habían nacido ustedes. Arturo Huelo Alpietre, tremendo intelectual, decía eso. Si está allí el Estado de Derecho, están las normas. No necesitamos más leyes. Lo que necesitamos son hombres probos que empiece a funcionar la justicia. Por supuesto que hay que reformar. Entonces, ¿sabes cómo se reforman las leyes? Por la jurisprudencia, los criterios que van funcionando. Van funcionando. Y te voy a decir, yo soy especialista en materia laboral, o por lo menos ejercía en materia laboral. Y allí fuimos buscando forma y manera de reformar la ley. Y nos encontramos con una ley orgánica procesal laboral, donde el principio fundamental es la mediación. Es decir, el 94% de los juicios en materia laboral se solucionan en la primera audiencia, a través de la mediación. Es decir, un trabajador que demanda sus prestaciones sociales, se reúne el juez, se reúnen las partes y llega a una mediación. Voy a poner un ejemplo patético. Por ejemplo, si tus prestaciones sociales, tú estás reclamando 4 mil dólares y la empresa te ofrece a ti para cancelarte con honorarios de abogado y tal, 3 mil 500, o te dice 5 mil dólares, tú puedes aceptar esa oferta y se acabó el juicio. Claro, es que parece que el diálogo y ponerse de acuerdo en Venezuela es difícil. ¿Por qué la gente no cree en el Estado de Derecho? Porque aquí, lamentablemente, la politiquería ha estado por encima de la norma. Si nosotros, bueno, yo tengo ya 50 años, medio siglo, de graduado y abogado. Y yo me recuerdo que nosotros siempre hemos luchado porque aquí en Venezuela impere el Estado de Derecho, pero hoy en día vemos cómo elaborar el deseo de cambiar las cosas desde el punto de vista de los intereses políticos partidistas, no hemos llegado a este extremo. Hay una contaminación que no se puede negar en todo el proceso, sin embargo, pues siempre hay quienes trabajan, quienes hacen el intento y quienes se preparan para contribuir en esa mejora, en ese saneamiento de lo que esté contaminado. No solo desde el punto de vista jurídico en este aspecto, sino en todos los aspectos de la vida y precisamente por eso está y funcionan los gremios como es el Colegio de Abogados. Bueno, no hay que rendirse. El problema es que no nos vamos a rendir. Ahorita vamos a hacer la reforma del Código Orgánico Procesal Civil. Vamos a reformar el Código, el COC, que llaman Código Orgánico, que pensamos que a través del nuevo sistema del Código y tal iba a evitar el retardo procesal y la cosa es peor. Ahí hay sentenciado, mire, hay sentenciado, perdón, personas esperando sentencias que tienen 3, 4, 5, 6 años. Y capaz que cuando ven el juicio la sentencia sea de 6 meses y ya ha cumplido más de 10 años. Sí, señor. Y precisamente este próximo 23 de junio el Colegio de Abogados celebra un año más de su fundación, de su creación. ¿Tienen algunas actividades a realizar para conmemorar este día? Bueno, la actividad central la tenemos el día mañana en Cepro Agua, que es la entrega de reconocimiento a muchos abogados. Hay abogados acá, por ejemplo, la doctora Celina Trejo, que tiene ya 64 años de graduada. Vamos a condecorar a los, y me perdono la expresión, a los viejos abogados, amigos de uno. Y aparte de eso, el día 23 tenemos la misa en la catedral a las 9. El mismo 23 tenemos en la sede social una fiesta, la reunión en la piscina. Los abogados tienen derecho a la piscina y hay cuatro piscinas que hemos venido mejorando esa situación. Tenemos la sesión solemne en Marino el día 27 en la alcaldía de Marino. Tenemos el 27, el mismo 27 lo tenemos en Cagua. El 4 de julio tenemos la sesión solemne en San Sebastián. Y nosotros estamos organizados en lo que hemos denominado las delegaciones. Y en cada delegación hay un presidente y ellos están haciendo todas sus actividades. Aparte de la cuestión, hemos previsto para este año, prácticamente hemos nombrado el mes de los abogados, editando charlas sobre algo importantísimo, como es lo relacionado a los niños, niños y adolescentes, en todas las instituciones que nos han solicitado. El día 23 también tenemos la entrega de una canastilla en el hospital de acá de Maracay. En fin, todo es una actividad y pedimos a los abogados que nos ayuden, que asista a los actos y estamos completamente a la orden. Bueno, gracias a la porte, siempre bienvenido a esta cita de éxitos, Rosalino Medina, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Aragua. Existe el Estado de Derecho en Venezuela, sí, lo que hay es que cumplirlo con ética y él propone la reforma de leyes indispensables para que rija el verdadero derecho en nuestro país. Y la autonomía, además, 10.35.